Muy buenas chicas y chicos, soy MyBooPlay y bienvenidos a vuestro sótano. Recordad seguirme en las redes sociales para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo, los Twitch, los directos y demás. Bueno, pues en este vídeo vamos a probar un poquito la Huawei MediaPad M6 y cómo funciona tanto el X-Cloud, el servicio en línea que se contrata con el Xbox Game Pass Ultimate, y el Remote Play, para jugar a través de tu consola. Digamos que se queda prácticamente la consola apagada, realmente tú no ves ni siquiera el botón que está encendido, pero en la tablet te está mostrando toda la información de tu consola y ahí es diferente al X-Cloud. Una cosa es jugar en una plataforma, en la nube, y lo otro es jugar realmente con tu consola a través de una conexión inalámbrica en tus dispositivos móviles, siempre y cuando estéis conectados en la misma red. Así que bueno, voy a hacer un poquito de la prueba de los dos, para que veáis lo que tardan en cargar los dos, el tiempo de retardo que tiene una y otra, que un poquito tiene, estos son totalmente jugables, pero un poquito tiene, y luego ya al final del vídeo veremos un poquito lo que es la opinión de estos dos servicios, cuáles son las real diferencias entre ellos. Ahora sí, vámonos con el vídeo. Vale, pues lo pongo así en esta distancia y nos lo acerco más, simplemente para que veáis también un poco la reacción con el mando, ¿vale? Para conectarlo es muy sencillo, dejar pulsado esto, esto empieza a parpadear, y directamente buscáis por el Bluetooth y lo vinculáis. Tanto con este, como cualquier mando de Play 4, por ejemplo, os puede servir, o cualquier dispositivo que sea Bluetooth, os puede servir para jugar, ¿vale? Vamos a probar primero el Remote Play. Os voy a dejar los tiempos de carga, aunque me equivoque y demás, os voy a dejar los tiempos de carga que son realmente, para que veáis. Está conectado al Wi-Fi, ahora mismo estoy en la misma habitación del Wi-Fi, pero ya os garantizo que he jugado tanto en el sótano como en la planta de arriba, y no he tenido ningún tipo de problema y va exactamente igual que aquí. Pero para no tener problema, a la hora de hacer el vídeo me he venido a la misma habitación donde tengo el router conectado, ¿vale? En la pantalla oscura, que sepáis que me vais a ver a mí seguramente con la cámara, ¿vale? Bueno, ahora, como os digo, voy a dejar todos los tiempos de carga. Está en la aplicación nueva, la Xbox Beta, que digamos que se puede hacer el Remote Play más fácil desde aquí, ¿vale? Nada más que hay que darle aquí. Directamente nos conectamos, ¿vale? Y ahora vemos la animación que han tomado como tanto X-Cloud como el Remote Play de este tipo, han tomado esta misma animación, ¿no? Como una nave espacial, ¿no? Que va por el espacio, digamos, en plan futurista. Ya lo tenéis. Veis el tiempo de carga que es cortísimo. O sea, ya estoy conectado a mi Xbox. Esto es mi Xbox, ¿vale? Directamente tarda un pelín al cargar, pero ahora fijaros lo bien que va. ¿Vale? Os lo pongo para remarcar el botón, para que veáis, con la calidad que vale. Luego ya, el volumen, le vamos a dar un poquito. ¿Vale? El volumen sale por la tabla. Encima, en la tabla, con los cuatro altavoces que tiene, se escucha perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Estos son los juegos que estoy jugando ahora. Escuchad. ¿Ve? Es mi Xbox. O sea, con mi carpeta es realmente mi Xbox. Es un espejo, digamos, de mi consola. ¿Ve? Los juegos multijugador que tengo descargados, los juegos que tengo pendientes de empezar, para hacer los streaming, las utilidades. Todo esto es lo que yo he organizado, ¿vale? Son grupos que yo he creado en la consola para facilitarme todo a la manera de tener acceso. Me bajo un juego, pues lo añado a los diferentes grupos que tengo aquí. Para jugar en cooperativo, en fin. Otro apartado multimedia donde está Netflix. Pero bueno, eso ya es configuración mía propia. Ya cada uno puede tener. Pero para que veáis que es directamente de la consola. Vamos a probar, por ejemplo, el Nier Automata, que estoy haciéndome la segunda vuelta, que me está gustando muchísimo. Y los tiempos de carga que vamos a ver ahora son los tiempos de la Xbox One X. Es decir, como esto no va por la nube, sino que va directamente en una conexión directa con mi Wi-Fi, este tiempo de carga es lo que me tarda realmente la Xbox One X. ¿Por qué? Porque ya una vez que establece la conexión, directamente la consola, aunque aparece que está apagada, porque ya os digo que ni siquiera el botoncito ni la lucecita parece encendida, realmente está encendida, pero aquí. Realmente está haciéndome ese espejo de la consola en nuestro dispositivo. Tanto aquí o como en el móvil, que también lo podemos probar, ¿vale? Pero lo pongo en una tablet porque yo en el móvil, la verdad que en el Mate 30, tiene una pantalla muy estrechita y no creo que vaya a jugar mucho en el móvil porque aparte, en el formato 16.9, veis la línea negra aquí y aquí, si es un dispositivo lo más parecido a un formato 16.9, te va a aprovechar mucho más la pantalla, ¿vale? Le damos, directamente, iniciamos mi sesión. Para que veáis un poquito también cómo se mueve y cómo es perfectamente jugable, ¿vale? Continuamos. Estoy en la segunda vuelta ya de este juego, me está encantando. La verdad que es una maravilla porque la segunda vuelta del juego, una vez que termina, continúa la partida anterior y el mismo arco argumental, pero lo ves desde otros personajes, desde otra perspectiva y me está encantando. De hecho, hay una tercera vuelta que también es diferente a las dos primeras vueltas del juego, con lo cual te motiva a pasártelo más veces. La verdad que está bastante chulo. Como veis, es lo mismo exactamente que tardaría en cargar mi XMOS con X. No tenemos ningún tipo de diferencia. El retardo puede ser, yo calculo que unos 20, 25 milisegundos. Como mucho 30 milisegundos, porque la verdad que es que funciona realmente bien, ¿vale? ¿Veis? Es que es muy, muy jugable. Ahora vemos que estoy empezando y no vais a ver nada de acción, pero para que veáis un poco lo que tarda en reaccionar. ¿Veis? No puedo decir que va 100%, porque no, va mejor en la consola. Llevo muchos años jugando y bueno, por desgracia o por suerte, percibo eso. Y sí que es cierto que noto un pequeño retardo, pero nada que pueda impedirme jugar. Nada, absolutamente nada. ¿Veis? Va realmente bien. La verdad que estoy muy contento como funciona, ¿vale? Y esto sería todo. O sea, realmente, ahora por ejemplo, le podemos dar la guía directamente, ¿Veis? Aquí aparece desconectar, por si quieres desconectar la retransmisión. Pero ¿qué ocurre? Que la consola se quedaría encendida, ¿vale? Entonces, me voy, por ejemplo, al TermiWide. Y aquí ya os digo que el cambio de juego es como en la Xbox One X. El retardo es ese para todo, pero realmente lo que aquí se está ejecutando es mi Xbox One X. Sin ningún tipo de diferencia, con respecto a rendimiento, lo único gráfico que sí que, bueno, aunque esté representado aquí, lo vamos a ver en la pantalla pequeña y va a estar limitado a 30 frames. Es la única diferencia que he visto. Pero por lo demás, ¿veis? Se mueve exactamente igual que mi Xbox One X. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo el gancho este, que si me sigues en Instagram o en Twitter, en Twitter lo he puesto. Tengo un gancho para colgar la tablet y poder jugar desde la cama, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si estoy en la cama y ya estoy, por ejemplo, a las 12 de la noche y la consola se me va a quedar encendida? No hay ningún problema, nada más que tienes que dejar pulsar la guía como tu consola normal y ahora únicamente te aparece esta opción de más, de tener la transmisión. Pero no, yo lo que quiero es apagarla. Pues directamente le doy. Apago la consola. Realmente se va a apagar también abajo. No sé si le he dado. Sí, le he dado. ¿Vale? Y ahora me dice que la transmisión se apagó. ¿Por qué? Porque mi consola se ha apagado. Salimos del juego. Y automáticamente seguimos en la aplicación normal, ¿vale? Sin transmisión. ¿Vale? Con eso no hay ningún problema ni tienes el miedo de que la consola se te vaya a quedar encendida toda la noche porque no quieres bajar. Que es algo que yo estaba preocupado. En ese sentido, no hay ningún problema. La puedes apagar directamente de una manera también inalámbrica. ¿Vale? Y ahora nos vamos ahí. Y nos vamos directamente al X-Club. Que esto lo tenemos que hacer con la aplicación del Equipo Game Pass. Como veis, todo se hace desde un mismo mando. Una vez que lo tienes vinculado, únicamente puedes utilizarlo en estas dos aplicaciones. Y aquí ya te aparece el Equipo Game Pass. Nube, consola y PC. ¿Vale? Directamente. Vamos a darle, por ejemplo, al mismo juego. Nier Automata. Vais a ver que ahora va a tardar un pelín más. Aquí ya estamos con los servidores de Microsoft. El juego que se va a ejecutar aquí está colgado en los servidores de Microsoft que me está transmitiendo la imagen a mí. Como veis, la misma animación que os he comentado antes. Que ya digo que es muy apropiada para lo que estamos haciendo del tema de la nube, retransmisiones y demás con la navecita espacial. No olvides de conectar tu mando. Siempre te lo recomiendo. ¿Puedes avanzar sin conectar tu mando? Sí. Pero no vas a poder controlar la consola. No tiene controles táctiles. Únicamente he visto el Shemua Sacrifice, el Hellblade, que sí que tienes controles táctiles, pero no me gustan. ¿Por qué? Digamos que simula a un Jotty. Con lo cual, si dejas pulsado el botón aquí, la imagen sigue girando. Yo creo que debería el control mucho más intuitivo, que sea como los móviles, que la cámara sea yo el que la controle. No que genere como aquí un Jotty y al moverlo y mantenerlo aquí en esta posición, la imagen sigue girando. Es mucho más lío. En un mando sí que se puede controlar bien así. Pero en una consola no me ha gustado. Bueno, como veis, no es excesivo el tiempo de carga. Aquí no paro de hablar y se está pasando rápido, pero el tiempo de carga que han sido 15 segundos, 10 segundos. Y como os digo, esto es X-Cloud. Esto va en la nube de Microsoft. Le damos. Nos va a pedir lo mismo. Aquí no me aparece el perfil de Irene, no me aparece el perfil de ella, porque el X-Cloud Ultimate lo tengo yo solo. Aquí está sincronizando justo la partida que he terminado anteriormente. Como sabéis, está todo sincronizado. Y juegues en el dispositivo que juegues, vas a jugar por el mismo punto. Cargamos la partida. Ya estáis viendo también cómo reacciona. Que reacciona muy, muy rápido. Cuesta trabajo diferenciar entre el Remote Play y el X-Cloud. Porque los dos van realmente bien y van realmente rápido. Pero como veis, es muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un y otro? Este yo lo utilizaría para jugar fuera de casa. Voy a casa de mis padres a estar un rato, no sé qué. Antes de comer, después de comer, esto, lo otro, si un ratillo. Puedo echar mi partidita con la tablet o con el móvil a través del X-Cloud. Porque no está en la misma red que mi consola. Y directamente, cuando estoy en casa, utilizaría el Remote Play. Porque creo que tener todo en mi juego, mi configuración y demás, es mucho mejor. Pero veis también que prácticamente no hay retardo tampoco. Podéis ver que se puede jugar perfectamente. Que no hay ningún tipo de problema. Es muy parecido al Remote Play. Yo sé que a lo mejor la cámara no lo apreciáis. Pero yo sí que desde aquí noto un pelín más de retraso en los movimientos de este, del X-Cloud, con respecto al Remote Play. Pero como veis, es perfectamente jugable. ¿Veis? A lo mejor yo le doy el segundo y está saltando la primera vez. ¿Veis? Pero ya os digo, una televisión con HDR puede generar el mismo input lag. Yo, por ejemplo, que estaba jugando al Gozost Ushima, en el proyector, tenía el mismo input lag que este. ¿Sabes? El mando de Play con respecto al juego. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. Es perfectamente jugable. Y como veis, es una maravilla. La verdad que los dos servicios estoy muy contento. Y dependiendo de la situación en la que esté, voy a utilizar uno u otro. ¿Vale? Así que bueno, terminamos aquí, digamos, lo que es un poco la prueba. Eso sí, antes de terminar, quería comentaros una cosa importante. Y es que claro, fijaros, la batería. Desde cuando empecé, creo que me ha bajado un 3%. ¿Vale? Desde que hice la prueba. Que parece a lo mejor mucho en 10-15 minutos que lo he intentado, he estado un ratito intentándole y demás. Me ha fallado uno de los vídeos y lo he conseguido, ¿no? Y ya ahora ha salido este bien, que es el que he puesto. Pero claro, daros cuenta que aquí la tablet no está ejerciendo ningún tipo de esfuerzo. Porque esto es como ver Netflix. Es como ver cualquier tipo de aplicación o ver YouTube. Es el gasto que tiene de batería. Porque la potencia gráfica no la está ejercitando en ningún caso, ni tanto con el Remote Play como el X-Cloud, lo que es este dispositivo. Esto simplemente es una pantalla que reproduce la señal que le estamos mandando. Con lo cual el nivel de batería me aguanta muchísimo, sin ningún tipo de problema. Porque la verdad que es cierto que la tablet no está ejerciendo ningún tipo de esfuerzo. Todo es o mi consola o X-Cloud. Veis un poquito ahora ver lo que ha tardado una vez que hacemos la multitarea. ¿Vale? Para que veáis también un poco el hecho de que si te sale y le vuelves a dar, tiene que volverte a cargar la señal. ¿Vale? En este caso, en el Remote Play es mucho más rápido. Pero vamos, ya veis lo que ha tardado. Prácticamente nada. Ahora sí, terminamos con la prueba práctica. Bueno, pues como veis, sí que es verdad que tardan un poquito al iniciar. A la hora de conectar con la nube o a la hora de conectar con tu consola. Me gusta mucho lo que es la animación. Ya lo he comentado. Me gusta un poco la animación del tema de la navecita. Además, creo que está bastante guay y bastante representativo de lo que está haciendo. Yo veo una gran ventaja, por lo menos cuando estás en casa, el jugar a tu propia Xbox, porque ahí tienes todos tus menús, tus configuraciones y demás. Con lo cual, creo que es mucho más sencillo jugar desde una plataforma que ya conoces o un menú que ya conoces. Lo otro es, digamos, una plataforma alternativa, dedicada para jugar solo en exclusivo a dispositivos móviles. Con lo cual, a mí personalmente, siempre y cuando esté en casa, prefiero jugar lo que es el Remote Play. Jugar a través de mi consola en otro dispositivo, pero que sea realmente mi consola lo que se está moviendo. Con lo cual, ahí se supone que tiene que ir mejor, porque a través del xCloud, los servidores o de la consola que está viniendo, esa señal es una consola que está en los servidores de Microsoft. Con respecto al Remote Play, la consola que te está mandando la señal es una que está conectada directamente en tu casa. Yo, por ejemplo, lo tengo conectado directamente al router, bueno, a un suite que va directamente al router, con cable categoría 7, con lo cual la velocidad es la máxima que le puede llegar. Y a través de la tablet con Wi-Fi 5G, ¿vale? Con la velocidad 5G, que bueno, a través del Wi-Fi interior y demás. La verdad que, como veis, funciona bastante bien. Y como digo, yo prefiero, por cuestiones de lag, que parece que tiene un poquito, como habéis visto, un poquito menos de retardo cuando vas jugando en el Remote Play más que al xCloud, pero como digo, son totalmente jugables los dos en ese sentido. Sí que es cierto que he probado ciertos juegos como Halo o Jar of War, que ahí sí que te puedes acostumbrar o es perfectamente jugable, pero yo desde mi punto de vista, un juego que sea competitivo, un juego que sea multijugador y de que tengas que tener cierta velocidad y demás, yo preferiría, lo descartaría de esos dos servicios. Incluso si quisiera jugar así, por ejemplo, en la tablet a un Halo, me decantaría por el Remote Play, creo que es el más fiable, pero obviamente yo los descartaría los dos y directamente jugaría en mi consola y en mi televisión o en mi monitor, que es donde realmente va a ir muy, muy fino y sin ningún tipo de impulsar ni de retraso de señal ni nada. Pero cualquier juego de aventura, de plataforma, de historia, de acción, pero que no sea una acción tampoco desmedida ni muy rápida, creo que es totalmente jugable en este tipo, en cualquiera de estos dos servicios, tanto en xCloud como en Remote Play. Como veis, la calidad es buena, la resolución es 1080p, con lo cual en esos dispositivos no se va a notar en absoluto, pero sí que en los dos casos, en xCloud y en Remote Play, vemos perfectamente que están limitados a 30 frames. Obviamente en una tablet tan pequeñita, un poco se nota al principio, si estás acostumbrado como yo, por ejemplo, a jugar al juego en 60 frames o incluso en el ordenador, que van todavía a más frames, pues se nota un poco al principio, pero bueno, ya sabemos que el ojo rápidamente se acostumbra y aunque obviamente preferiría jugarlo a más frames, porque la verdad que se nota bastante en la calidad y en la fluidez del movimiento, no hay ningún problema y ya os digo que en juegos así de plataformas, juegos que no necesitan o no requieren una gran velocidad, se juega perfectamente o se está perfectamente y se disfruta totalmente en este tipo de dispositivos, tanto un servicio como el otro. Pues nada más, como siempre os digo, ponedme en los comentarios que queréis alguna duda o algo que queréis que probéis y demás adicional, os lo iré comentando sin ningún tipo de problema. Gracias por haber llegado hasta aquí, un like si os ha gustado, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!